Bueno, pues, este, aquí estamos, este, aquí estamos, este, ay, qué feo, no le sale la vocecita, no, no, es que, está viendo algo, está viendo algo sorprendente, no, no, así que, algo medio raro ahí, pero, aquí estamos, este, de nuevo, como siempre, este, esperando que le gusten, esperando que le gusten, esperando que le gusten nuestros videos, y que nunca nos dejen de ver, y que les den like, y si no se han suscrito, que se suscriban, y toda la cosa, me entiendes, y, y, y que fue Erika, ha visto un payaso, o algo, hay gente, es que anda pintada de payaso, por eso, este, la Angie, si no la ven aquí, es porque ella tuvo un atraso, sí, sí, grande, a ver, quiero que tú, no, ok, cierto, de que tiene un problema, si, entonces pero yo no vino, pero esperamos que para mañana, y, este, un rack it, ui, no puede hablar, y riendo, se va, y es que andais, y alguien le echan de ver, sus ingenierías, y son invisibles, ok, bueno, mínimo, ya, y solo, a lo que vamos, ahorita que les traemos dos integrantes nuevos que los vamos a presentar ahorita que van a andar con nosotros bueno este ella ya ha dado así que no el andado por nuestro canal este bueno en la flor gente es como ustedes saben el andado con nosotros pero quiere volver a andar con nosotros quiere volver a andar quieren quiere volver a andar conmigo cuando yo entré ya no andado de aquí para algo vamos a conocer y esperando que lo lleve espero que la erika yo creo que va a quedar en el olvido nombre se quita la pareja ideal bueno ya pere pere este bueno este él es este me gusta que le digan el javier está quiero que el café yo sé que algunos ya también lo conocen porque han dado en otro canal pues esperando que lo apoyan también los apoyan a todos me gusta que le digan el café el café bienvenido café sí bienvenido y esperemos que la pasemos bien y todas las cosas y también a la flora algunas preguntas si esperemos que la pasemos bien y que todas las cosas me entienden ustedes que pase a veces por aquí ve si que nos podemos como equipo hay toda la cosa todo ahí nos vamos a apoyar ahorita vamos a ir al cuente que la flora se tiene de a pico y también aquí a la flor hagan unas preguntas aquí pues quiero tirar la florcita en que sea como se siente de andar de nuevo no me siento pura persona feliz y contenta de ser feliz y contenta a la vez contenta de estar feliz y pues sí y pues sí y feliz de estar contenta y usted como se siente pura persona feliz y contenta a la vez pues queridos amigos pues yo tengo mi dinámica es por lo menos así comenzarles a hacer pasos así bailar ah bueno pero simplemente las hago para hacer el show ah pues bailar pre no pero sí sí puedo un poco pero fue unos pasos que le haga creerlo pues sí este entonces ahí bueno vamos allá o a dónde ahí lo puede hacer ahí ahí que les haga el pasito allá quiere tirarse unos pasos tirarse o allá o los vamos ahí te juega que esté más plano o cómo o ahí no puede hacer los pasos no hombre vos se va a tener que estar en la boca es en el suelo o qué es que no puedo mucho pero que él está diciendo le pide unos pasos o algo de caja de gay haja hay ya 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 como el de unos pasos no dicen cuál no por eso ah bueno ya ya aquí lo vamos a ver si vamos a hacer un vídeo y entonces haciendo eso yo estaba confundida pensé que de bailar no yo también pero no puede bailar no es mucho más esto ahí lo pone a bailar con gente en un en vivo le piden esos pasos para ver cuáles son para que ustedes den cuenta en vivo este parece que esta semana vamos a hacer un en vivo si ya vamos a hacer un envío tiene si un paso ahorita más o menos de la pista y aquí está muy allá de ahí está libre pero en el puente en el bueno vamos entonces estamos emocionados mínimos que él va ya me llame ya está ya no olvidar y aquella ya yo creo que ya yo ya es está solo de turbiando la mascota va esto sirve mi mascota va a ser ella ya van a ver y sabe por qué le digo amarradita voy a estar ahí está bien si va por eso ella va a ser mi mascota que ha dicho y que la ande cuidando por eso oiga ya extraña es trabajo está bueno ahí van a eso voy a que lo bueno que lo extraña es que eso se va a estar ahí la gente va a estar ahí es que venga para acá ambebón es que venga para acá ya la alojaron ya venga para acá te digo ambebón es que venga a cañar a nosotros digo no oye es que venga a la gente tiene que cañarlo nosotros también ambebón va a oír la gente va a cañar a un bebón flor es que no quiere Miedo le tiene, mire. No tengas miedo, Wum. Mira la flor. Ya le rompió el corazón, dice, mire. Ya se asusta. No, espero no se vaya a molestar por eso. Ya, oiga. No, ahí creo que... Vámonos. Sí, sí, vamos. Pasemos. Ahorita tiene que ir a hacer acá. Sí, Dios. Y pa'lante, mire. Ya se nos... No se vea pa' atrás. Ya, no se vea pa' atrás. Ay, miren, qué bonito este puente. Gran puente, mire. Sí. Ya hemos andado aquí un otro. Bueno, y dicen que hemos pagado un otro y ahí va. Sí. Yo creo que aquí va... Este, me voy a ir yo para adelante. Este, bueno, pasen y el que hay aquí va para... Ah, aquí sí. Se ve pateando. Ay, perdón. No, de nada. Está bonita. ¡Fala, madre! ¿Qué? ¿Cómo vas a ver? ¿Quiero ver? Levanten la faldita. Vamos a ver. Va pues, este... ¿Ustedes van a modelar aquí o que va a hacer los pasos? ¿Va a hacer los pasos? ¿Va a hacer los pasos? ¿Cuál es el pasos? Bichas, venga para acá. Aquí, aquí sí. Tire después. Voy a matar el río, ¿no? ¿Qué no me quiere? Tire. Sí, está la decepción. Tire un paso. ¿Quién dijo miedo? ¿Ese es el? ¿Quién está en el aire? Véngase para acá. Véngase para acá. No, pero usted se queda ahí. Nosotros aquí. Háganse un lado para que vean. Bájate mínimo. Apártase. Los guachos ya hay. Ahí sabe que la panza está. Ah, ¿quiere algo más? No, voy a necesitar porque está algo estrecho. Y con lo que voy a hacer. Vaya, viste, viste. ¿Qué te dicen? Quítate. Ay, miren, miren. Ay, miren. Ay, dígela. Ah, el dinero. El dinero. Ya vieron, así puede. Ay, no, las coras. ¿Cuántas coras habrán caído? A ver, cuántas caídas, mi cuda. Venga. Se caían como 5 esas coras. No, como unas 4 quizás. ¿Un dólar se le ha caído? Un dólar. Un dólar se le caído. Bueno, eso. Después lo recompensamos. El dólar se va a ahogar. Sí, sí. Ya se está ahogando, pierdo el cilio. ¿Voy a traer o mínimo? Ya lo voy a hallar, mi caretando. Y le mete gasolina a la moto. Ay, cabal. El dólar ve mínimo. El dólar, vaya a buscarlo. Está muy hondo. ¿Qué? 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 ¿Brillan con caretas bien no hayas? ¿Por qué brilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a traerla? Díjeme, mire que me pongo en la moto. ¿Me cae un boladito azul? No lo hagas. Creo que lo voy a traer. Ay, no, pero sí vieron que puede un poco. Sí. Sí, también puede. Sí, vieron. ¡Ja, ja! La uita está diciendo que ya puede. Él me ha quebrado la nuca. En la casa lo vamos a mejor hacer, mire. Sí, en la casa lo vamos a sacar. Y todo lo vamos a intentar. Donde verdaderamente él se puede. ¿La flor ha quedado con la boca abierta, mire? Sí, venga. Ah, está algo así. Está asustado a cerrar, mire. ¿Por qué le cayó el dinero o por qué hizo eso? No, lo que pasa es que yo creo que ya está, ya está, ¿cómo le puedo decir? Este, naciendo un amor entre ellos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, ¿cómo, cómo, cómo? Que el sol está muy fuerte. Vamos a mover más para arriba. Vamos a mover más para arriba. Vámonos, vamos, 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 vamos. Son números, papi. ¿Para qué le caieron las cosas? ¿Para qué caieron las cosas? Para la pachita. ¿Cuántas cosas le caieron a usted? Cuatro. Ah, me le trago los dólares. Después de la más recompensa. Era un dólar, muchachico. Un dólar se le cayó, que yo vi que uno se le cayó. Bueno, se le cayó, yo creo que fue un dólar Bueno, pues Aquí no sabemos para dónde vamos Sí, aquí 14 kilómetros de la casa 14 kilómetros de la casa, no creo Menos Bueno La flor ya le gustó, ya miren Ya le gustó, mira que ya miren Vaya, ya pasó y no la vio Está chustada, ahí queda la flor Esta va Que ayer pasó y no la vio Ayer pasé Háblele ahí a ver qué le dice Háblele igual que él Háblele para aquí que le hable ahí a la flor Así como está hablando Sí, sí, dale Sí, dale, dale A ver, pues mira la flor Está como así Como que dice Hola 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 Y solo comerlo le dieron A mí me gusta Mira Aaaaa Ya le se está enamorando Mamá, pero si soy yo Aaaaa Aaaaa Que son hermanos Es hermana La verga Sí Aaaaa 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 Se anda descubriendo poco a poco Por eso le Poco a poco mi boom Así pinche wey Hei, por eso es que lo que le he de tanto Aaaaa Épale Así va wey Bueno pues Este Va a pasar el niño Bueno pues este Vamos a regresar al siguiente video ya Aaaaa Yo creo que ese es Donde se puede conocer el amor entre Ajá Norcita y Katia Es que van a tener A ver quién habla mejor así Así ¿Y cómo le es él? Con él Con ella Como que la es Katia Aaaaa Bueno pues regresamos al siguiente video Cuando estemos así Aaaaa Aaaaa